¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Soy Tomás de GameOn y señores y señores, esta vez les traemos un video que es un video tutorial de cómo tener juegos gratis en PlayStation 4. Ya hice este tutorial tres veces en Xbox One para los jugadores de Xbox de cómo tener juegos gratis. Lo hice tres veces por las diferentes actualizaciones y diferentes interfaces que se fueron actualizando e iba cambiando la interfaz. Y esta vez lo traigo por primera vez en PlayStation 4, señoras y señores, que la verdad no cambia nada. Es prácticamente lo mismo que en Xbox. Es el mismo sistema todo de cómo tener los juegos gratis. Así que bueno, vamos a empezar. Lo que tienen que hacer, al igual que en Xbox One, es tener un amigo de confianza que les pase su cuenta. En este caso, no es mi primo en PlayStation 4, es mi hermano. Y como ven, este es el usuario donde yo registré la cuenta de mi hermano. Registré, no registré. Simplemente puse la cuenta de mi hermano porque la cuenta de mi hermano ya estaba creada directamente en su PlayStation 4. Así que bueno, su amigo le tiene que pasar los datos de su cuenta, email y contraseña. En este caso, mi hermano. Bueno, creamos un nuevo usuario. Yo acá ya lo tengo creado. Y una vez que entro a la cuenta de mi amigo, en este caso mi hermano. Vuelvo a repetir. Lo que tienen que hacer es simplemente ir a configuración y una vez que están en configuración, tienen que poner... Bueno, ahí hice un corte porque me mareé. Lo que tienen que hacer una vez que están en la cuenta de su amigo, tienen que ir a administración de cuentas y activar como PS4 principal. Le dan y como ven, a mí no me sale activar porque ya esta PlayStation 4 está activada como tu PlayStation 4 principal. Bueno, una vez que ya la tengan como PlayStation 4 principal, tienen que salir de la cuenta de su amigo. Ya no tienen nada más que hacer acá. Salen y pueden entrar en su cuenta, señoras y señores. Entonces, una vez que entran en su cuenta, yo acá voy a entrar a la mía. Bueno, ahí está cargando. Una vez que entran a su cuenta, simplemente lo que tienen que hacer es ir a biblioteca y les tiene que aparecer el juego que su amigo compró y el que les interesaba a ustedes. En este caso, FIFA 18 lo compró mi hermano y como ven, yo también lo tengo porque me pasó su cuenta y la puse como Xbox. Cualquier cosa estoy diciendo. Como PlayStation 4 principal. Así que bueno, como ven, ya tengo el juego acá. Y si no les aparece en la biblioteca, lo tienen que ir a buscar directamente a la PlayStation Store. Lo buscan y les va a aparecer directamente para descargar porque ya está comprado desde la cuenta que tiene esta PlayStation como PlayStation principal. Así que bueno, señoras y señores. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de puntuar, comentar y suscribirse al canal de Game On para estar enterados de todos los videos que subamos próximamente. Yo soy Tomás Pedemonte. Me pueden dejar todas sus dudas en los comentarios de este video. Espero que les haya gustado este video nuevamente. Un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. Chau.